Hola que tal, poderosos y poderosas de las artes plásticas. Hoy vas a descubrir cómo dar sombreado con lápices escolares HB. No te lo pierdas. Comenzamos dibujando. Les voy a demostrar que con el lápiz HB, o sea el lápiz escolar, sí se puede hacer un sombreado bueno. ¿Qué pasa? Hay mucha diferencia. Los lápices de dibujo son realmente hechos para eso. No pasa tanto trabajo al oscurecer, entre otras cosas. Pero les voy a mostrar que sí se puede. Esto que les voy a dibujar aquí, esto es una pieza que yo vi, no me acuerdo en dónde la vi, la vi hace tiempo, en algún lugar. Y entonces estoy tratando de acordarme para hacerle un boceto muy rápido. Es un estudio muy rápido, no es un dibujo que va a tener mucha exactitud. Pero bueno, el objetivo de esto que quiero mostrarles es el sombreado. Que se puede hacer un sombreado con calidad. Y se puede obtener un dibujo con contraste. No es necesario tener lápices de dibujo caros ni otras cosas. O sea, un lápiz de dibujo sería muy útil, pero con esto se puede lograr también. Vamos a empezar a dibujar aquí el cuerpo. Lo estoy dibujando un poco clarito, no sé si lo podrán ver bien ahí en la cámara. De todas maneras, yo voy a forzar un poquitico más las líneas para que ustedes las puedan ver mejor. Pero recuerden que esto siempre debe ser clarito, clarito. De todas maneras, no tengo pensado dibujar la pieza completa. Voy a dibujar solo un pedazo. Para entonces darle el sombreado a ese pedazo nada más. ¿Ok? Bueno, esta es más o menos la parte general del cuerpo que vamos a dibujar. Creo que no hace falta agregarle más nada. Eso. Primeramente vamos a empezar a separar las luces de las sombras. Que siempre es lo primero que debes hacer en todo dibujo. En este dibujo, a mí, me va a ser un poquitico más difícil porque las luces y las sombras aquí yo las estoy manipulando. Como yo quiero. Pero, por un modelo, es mucho más fácil y mucho mejor. Déjame oscurecerle un poquitico más aquí algunas líneas para que puedan verlo bien en el video. Oscurecemos aquí. Un poquitico aquí también. Y esta parte debería ser de luz también, por eso no quiero oscurecerle tanto. Y aquí vamos a empezar a dar un sombrado muy pequeño, muy suave. Fíjense que esto es una sombra que no es muy oscura, ni muy clara. Es una sombra general para cubrir la parte esa de la pieza. Y así la vamos a dar en toda la pieza. Es una especie como para que el grafito se meta bien dentro del grano de la hoja. Eso deben tenerlo mucho en cuenta. Porque hay veces uno da clara oscura y da clara oscura y dice por qué no entra y por qué no entra. También pueden difuminarlo. Cuando usted ve que pasa un poco de trabajo, lo puede difuminar con el dedo o con el difuminador. O con un pedacito de algodón. Con cualquiera de las tres cosas. Y así sucesivamente. Vamos a empezar a rellenar algunos espacios. Aquí. Es que yo estoy insistiendo un poco en reforzar un poquitico las líneas para que las puedan ver bien. Y seguir mojando un grisecito un poco suave. Para que se vaya metiendo el grafito dentro de la hoja. Vamos a reforzar estas líneas aquí. Un poquitico. Y aquí también. Ya esto es como una barra que se guía hacia atrás. Vamos a hacerle un poquitico aquí. Una vez que tenemos el dibujo hasta aquí. Difuminamos un poquitico. Esto es a su gusto. A ver, esto no es una fórmula que tengan que seguir paso a paso. Eso. Usted lo va a descubrir poco a poco. Lo va a sentir cuando tiene que hacerlo. Cuando no tiene que hacerlo. Cómo se ve mejor. Cuando sacar una luz. Cuando esperar. O un medio tono. Eso va a ser poco a poco. De todas maneras, en la próxima clase les dije que les voy a enseñar un truco que es muy, muy, muy valioso para todos. Incluso para las personas que hacen hiperrealismo o que están aprendiendo a hacer hiperrealismo. Les es muy, muy, pero muy útil. Porque les ayuda a educar la vista. A comparar lo que usted ve con la comprobación que usted hace. Con lo que les voy a enseñar a hacer. Ya verán. Va a estar muy, muy interesante. Aquí estamos reforzando aquí las líneas todavía un poco. Esto lleva un poco de paciencia a ver. Aquí. Está además decirle que se pasa un poquitico más de trabajo. Porque recuerden que son lápices escolares. Pero les voy a demostrar que sí se tiene un buen resultado. A pesar de que lo estoy haciendo un poco rápido. Porque esto lleva un poco más de paciencia. Un buen dibujo. Lleva mucha, mucha paciencia y mucha práctica. No se desesperen y no se frustren cuando no les sale. O digan, ¿por qué a él le sale? Y a mí no me sale. Esto ya lleva paciencia. Lo vas a lograr. La buena noticia es que lo vas a lograr si sigues practicando. Y te sigues dejando guiar. Pero ya hay paciencia. Miren aquí cómo vamos a empezar a trabajar los contrastes. Muy suave. Fíjense. El pase de valor suave. Del oscuro al claro. Que es muy, muy, muy suave. Yo no hago ningún cambio grusco. Y cuando lo hago trato de suavizarlo. A pesar de que el dibujo este está demasiado rápido. Y tiene otras cosas peculiares que no hay en otros dibujos. Que realmente debía haberse lo mostrado con figura humana. Con una estructura. Que realmente lo estamos trabajando ahora. Pero tomaría mucho más tiempo hacerlo. Así que decidí hacerlo de esta manera. Porque creo que es un poco más sencillo mostrárselo con una pieza. Con una naturaleza muerta. Que no con un dibujo. De una estructura de una figura humana. Que hay que buscar volumen, proporción y otras cosas. Aparte de eso lo vamos a ir estudiando ahora. Poco a poco en las clases. Fíjense aquí como yo pongo cosas. Las suavizo y sigo poniendo. Suavizo y sigo poniendo. Y el lápiz no lo pongo duro completo. Y lo voy pasando. Poniendo y repasando y repasando. Para suavizar la línea. Y suavizar el tono. Que le quiero dar. A eso. Y siempre es muy, muy, pero muy importante. Ir desde lo más claro hacia lo más oscuro. No les recomiendo. No les recomiendo ir desde más oscuro a más claro. ¿Por qué? Porque si en alguna de esas zonas hay algo que no es tan oscuro. O va una luz y pusiste una sombra. Ya le va a dar como un cambio al dibujo completo. Esto es increíble. Le va a dar un cambio al dibujo completo. Que no se va a ver realista. O sea, el cerebro no lo va a asociar. Como que es. Por ejemplo, en este caso la pieza que estoy dibujando. No va a estar creíble. Donde hay una luz tiene que haber una luz. Y donde hay una sombra tiene que haber una sombra. Y donde hay un medio tono tiene que haber un medio tono. Esto no se puede alterar. Porque si no, no va a salir. Así las líneas estén suaves. Así ha respetado el dibujo. Esto no va a salir. Incluso eso también es parte del dibujo. El sombreado es parte del dibujo. Y lo van a descubrir más adelante también. Que al final el dibujo es lo más importante. Vean aquí como yo doy un gris muy muy clarito. Y después si no me conviene. Lo sigo difuminando arriba. Y le pongo otro poquitico más oscuro. Otro más claro. Y así sucesivamente. Fíjense que aquí ahora yo me di cuenta. Que quiero oscurecer más esa parte de abajo. Porque la sombra viene de abajo. Hacia arriba. Así que estoy oscureciendo suave. De abajo hacia arriba. O sea nada de lo que esté en la parte de arriba. Allá puede ser más oscuro. Que lo que está en la parte de abajo. Porque la sombra está abajo. Entonces es imposible que si la luz le está dando de izquierda a derecha. En esa parte de abajo haya luz. No es lógico. Y si no es lógico. No se puede hacer. Porque no queda bien. Les doy unos medios tonos. En este lugar. Si te está siendo útil este tutorial. Te pido que me apoyes. Y te unas a nuestra comunidad. De artistas. Que vas a aprender muchas. Muchas cosas nuevas y actualizadas. Acerca del dibujo. De la figura humana. De los paisajes. De los bodegones. De todo. Aquí vamos a practicar de todo. Pero despacio. Paso a paso. Si te está gustando este tutorial. Suscríbete. Cualquier pregunta que tengas. La puedes dejar en los comentarios. Voy a responder en los comentarios. A todos los que tengan dudas. Y si es algo que no. Que tenga que ejemplificárselo. Se los puedo comunicar por. Nuestro grupo de WhatsApp. Que está muy activo. Ahí te cambiamos muchas cosas. Aquí seguimos poniendo. Otro grisecito. Porque me di cuenta que me quedé por abajo. El gris que yo quería. Se lo subo. Otra vez. Y después. Y después. Más adelante lo vuelvo a difuminar. Lo vuelvo a subir. O a bajarle el valor. En que yo quiera. Ahí me di cuenta que abajo. Va sombra. Así que la sombra tendría que ser un poquitico más oscura. Que es la que está arriba. Y ya después más adelante vamos a aprender a crear texturas. Vamos a aprender a crear texturas. En todo tipo de trabajo. Lo mismo en la piel. Que en objetos. En todo. El dibujo es algo que tienes que aprender a crearle. Las texturas. Por ejemplo. Cuando uno está dibujando metal. Que te dé la sensación de metal. Cuando está dibujando huesos. Que te dé la sensación de huesos. Así. Cuando vas a dibujar cristal. También tiene que verse que es cristal. Tienes que lograr ese efecto. Porque así. Cuando están mirando tu obra. Ya la vista no se aburre. De ver el mismo tratamiento. En todos lados. Por ejemplo. Estén dibujando. Una pieza. Que sea de madera. Y entonces al lado de una botella de cristal. Y la pieza de madera. Padezca de cristal también. Y la botella de cristal. Eso no es agradable a la vista. Tiene que haber una variedad. Para que el ojo disfrute. Cuando está mirando. Esa obra que está haciendo. Bueno. Espero que disfruten el tutorial. Y que lo vean hasta el final. Para que vean el terminado. De este boceto rápido que les hice. Espero que lo disfruten. Suscríbanse. Y sean parte de nuestra comunidad. Que lo disfruten. Gracias. 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 Gracias.